Ah, ok. Ahí viene, ¿cuál? Noche de lluvia. Noche de lluvia. Bajo la tempestad, la lluvia empapa la ciudad. El ímpetu lo traigo a la mitad. La noche está muy fría y otra vez sin compañía. No voy caminando a ningún lugar. Bajo la tempestad y con muy buena voluntad. Esa ironía del paraguas enllorar. Mientras el paraguas ríe de mí a carcajadas. Yo lo tomo con un grano de sal. No le salió al revés, pues justo como a Moisés. Esa lluvia se abre a mis pies. Me siento con mucho poder. Me siento persona de interés. No cabrón, no grita, no cortes. No al revés. No al revés. Cuánta me doy y el poder no vale hoy. Pues la intemperie no es mi habitación. Se espera que opté por vivir. Se espera que vivo feliz. Por eso es que me ponen atención. Señor, me va a estar a estorbarme. Me deseará a estorbarme. Tratar de frenarme, me manden a este méndigo ciclón. Me da la tormenta. Es que siquiera darse cuenta. Que toda esa lluvia es mi ovación. Te veo el lado amable, ya no soy tan miserable Me ha siempre tenido la intención De ser alguien formidable, sé que es poco probable Mientras será esta lluvia de ovación 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 Gracias